Bueno, luego también quiero leerte la siguiente noticia, que dice que Rod DeSantis logra una victoria aplastante en Florida y gana fuerzas para medirse contra Trump. También otra noticia, dice que habla del auge del trumpismo. 164 candidatos que negaron la victoria de Biden ganan el mid-term. Y bueno, yo quiero leerte un análisis de un analista que dice que advierte que el engaño de las elecciones intermedias en Estados Unidos será tan grande que es casi imposible hacer una predicción. Maybor, tenemos una cosa muy clara. Este señor, este analista, habla de que ante la posibilidad de la continua manipulación electoral que están realizando la momia Biden y sus secuaces, dicen que nadie va a respetar, digamos, los resultados electorales. Y este tipo habla también a las claras de que Estados Unidos hay un plan para que sea destruido y que no haya Estados Unidos en el 2032. ¿Tú crees que con lo que está sucediendo constantemente, con la forma de actuar del Estado profundo, de la forma de actuar de los demócratas, que llegue ya un momento que ni ellos respeten que gane, por ejemplo, Trump y que ya la gente de Trump, viendo constantemente lo que está pasando, diga hasta aquí se ha llegado y Estados Unidos entre en un conflicto bipolar? Mira, vamos a aclarar algunas cosas, Jesús, que muchos europeos no entienden, porque lo que están leyendo son los medios de comunicación corporativos y no dejan espacio para otra versión de los hechos. Y desde el proceso electoral del martes se vino leyendo a lo largo y ancho del planeta que el gran perdedor de estas elecciones había sido Trump. Pero hasta el momento, ¿ok? No sabemos qué es lo que va a pasar a futuro porque aquí todo es incertidumbre. Trump postuló 235 candidatos y ganaron 219. Han perdido hasta la fecha 16. Todavía no se sabe en los otros, ¿ok? Porque en Georgia hay problemas, en Arizona hay problemas, como ya lo habíamos advertido. Y eso hace que de 235 candidatos y ganaron 219, la cosa no estaba tan mala. Pero la propaganda mediática hace que la gente no entienda específicamente qué es lo que está ocurriendo. Adicionalmente a ello, y de acuerdo a esa versión del analista, yo creo que las cosas no marchan como deberían marchar. Tuve la oportunidad de hacer trabajo de campo el día de las elecciones en diversos centros de votación, pero particularmente en aquellos condados que fueron tomados por una decisión que prácticamente se anunció un día antes de las elecciones por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que incluyó a 64 condados en la lista de los que ellos mismos iban a observar. Y en esos procesos de observación, cuya naturaleza no existe, establecida en la norma, se cometieron una serie de irregularidades. Hubo manipulación de eventos antes y después de las elecciones que fueron denunciadas por las autoridades, tanto electorales como los candidatos o los grupos ONG que apoyaban a los candidatos. Y eso ahora va a entrar en un litigio que no sé hasta cuándo va a durar. Lo que sí te puedo decir es que vienen múltiples demandas, no solamente contra los mismos miembros o juntas de gobierno, sino también contra aquellos organizadores que permitieron, por ejemplo, que se usaran unas máquinas que no estaban aptas para el proceso, unas máquinas que no funcionaron, unas que no prendían, otras que advertidamente se había dicho que no podían integrarse a un tercero, a una segunda red, pero resulta que trabajaban con internet. Y un montón de críticas y de observaciones que han sido evidenciadas por los grupos que buscan la integridad electoral. Con esto te digo que lo que son las consecuencias de estas elecciones van a darse en corte, pero como ya tenemos la experiencia de lo que ocurrió en el año 2020 con todas estas demandas que no tuvieron una apertura en los procesos de corte, nunca nadie pudo presentar evidencia y los medios decían que no había evidencia, razón por la cual se impuso desde la opinión pública y desde el gobierno obviamente una situación según la cual no había evidencia y por ende no se pudo presentar en corte. Cuando tú ves lo que está pasando con el proceso electoral, cuando ves que el Ejecutivo decide cuántos días se va a tardar el proceso para dar a conocer los resultados, es todo lo que está pasando con las máquinas, con las demandas, con el Departamento de Justicia, no nos queda otra opción que irnos a un análisis un poco pesimista. Estados Unidos está viviendo un proceso, si se quiere, es de socialismo no violento, era una república constitucional, la estructura de los Estados Unidos es de república constitucional, con un sistema de elecciones de segundo grado, pero en estos momentos, a raíz de todos estos procesos tan extraños que se están viviendo acá, llevan a un escenario en el cual la corrupción, la intervención de entes extranjeros en las tomas de decisiones, la participación de estructuras que, si se quieren, de alguna manera empañan la soberanía de los Estados Unidos para la toma de decisiones, y cuando hablo de la toma de decisiones me refiero a el elector, a través del sufragio, que toma su decisión como garante de la autoridad. Eso es lo que dicen las viejas teorías de la ciencia política y es lo que se trata de explicar acá. Consecuencias. Si el Congreso no tiene mayoría republicana, Biden va a seguir haciendo, a través de la bancada mayoritaria, lo que pueda hacer. Pareciera que ya no hay una gran mayoría demócrata. Pero si ocurriese que esos cargos que están pendientes, acuérdate que son 218 representantes y hasta el momento los republicanos tienen 209, 210, depende con quién hable y qué data veas, y los demócratas tienen 189. Si eso va a mayores y los republicanos se convierten en una mayoría en la Cámara, Biden va a gobernar por decreto. Porque cuando se gobierna por decreto, no tienen que pasar las decisiones a la Cámara de Representantes ni al Senado. Eso mismo hizo Barack Obama. Cuando él no tenía una mayoría en las Cámaras, él gobernó por decreto como si estuviésemos, no en una república constitucional, sino en una monarquía. Eso puede ocurrir porque ya ha estado ocurriendo con Biden. Los primeros días se firmó 51 órdenes ejecutivas. ¿Cuántas va a firmar? No sabemos. No sabemos ya ni siquiera cuántas son, porque se está gobernando por decreto cuando hay una instrucción en las mayorías del Congreso. Y si hay un Congreso notablemente republicano, cosa que dudo al respecto en estos momentos, pues Biden gobernaría por decreto. Y si hay una mayoría tenue de los demócratas, Biden gobernaría por decreto. ¿Qué es lo que va a cambiar? La confianza de la gente en las instituciones. Y ahí es donde está el gran problema. Porque cuando el ciudadano común y corriente no cree en sus instituciones, no cree ni en el Congreso, ni en el Poder Ejecutivo, ni en el Poder Judicial y en el Poder Electoral, pues estamos hablando de que el sistema se ha roto y que los enemigos externos de los Estados Unidos habrían ganado la batalla, que era dividir a los ciudadanos norteamericanos, polarizar a la sociedad y ganar espacio a través de los mecanismos de corrupción, comprando, financiando campañas electorales, financiando contratos para darle sobornos a los políticos, a los familiares, hijos de los políticos y a todo aquel que quiera participar en el gran festín. Y estamos hablando tristemente de enemigos de Estados Unidos como China.